Tú juegas con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pegada a mi hombro Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un margen su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetete en mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un margen su sonrisa Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetete en mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Yo sé que tú a mí me quieres Ustedes lo acaban de ver Estas tres estrellas Interpretando este tema Con Alejandro Sanz Demostrando lo difícil Que va a ser elegir Mejor nuevo artista Ya que las tres están nominadas E hicieron una interpretación Impecable Y haremos historia Junto a Alex Alejandro Y don Vicente Fernández Siguiente